¡Suscríbete al canal! 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 Elisa, un giro, un giro que se veía un poco alto. Si se veía él, tuviese que comprar el árbol. Tenía un giro, tenía un giro, tenía un giro. He cambiado el giro para obtener el jugador. Messi y Cuentrao saliendo al detalle. Todo lo que se veía con la pierna. Ninguém es triste porque las personas que tenían en cuenta. ¿Qué es eso, mano? Otra vez están viendo ahí explicaciones, va de Xavi con Arbeloa y ahora también está con Cristiano Ronaldo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.